Mi comandante jefe, le informo que el acto con motivo de transmisión de mando del comando de la región estratégica de defensa integral central, Higuaiana, ha concluido. Muy bien, quiero reconocer la labor de dedicación, esfuerzo del mayor general Luis Epifanio Medina, al frente de la región de defensa integral, Higuaiana. Todo el trabajo que durante todos estos meses, en esa región difícil, compleja, grande de la patria, nuestra Higuaiana, nuestra Higuaiana es sequiva. En estos meses de provocaciones, de sectores que aliados al imperialismo creen que pueden barrer lo que somos, ya una realidad histórica, los pueblos. En esta América Latina caribeña, como yo le decía ahora a la periodista Eva Gollinger, abogada, quien me está haciendo una entrevista para RT, durante varios días. Tengan la seguridad, queridos hermanos, queridas hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que al final de todas estas tormentas, estas batallas, prevalecerá la razón. Prevalecerán los pueblos, prevalecerán los pueblos, prevalecerán los proyectos históricos. En el caso de Venezuela, prevalecerá el proyecto histórico bolivariano, levantado por ese gigante Hugo Chávez, y encarnado por millones de hombres y mujeres. Prevalecerá la justicia. Quiero felicitar también a los mayores generales, Benavides Torres, que va ahora a esa difícil, compleja tarea en el sur de nuestra patria venezolana. Quiero felicitarle, desearle el mayor de los éxitos, y sepa usted, mayor general Benavides, que cuenta con todo el apoyo, todo mi apoyo, para echar a andar con fuerza los planes que ya en esa región, y en las tres zonas de defensa integral, están en curso, desarrollándose. Unión cívico-militar, protección de los pueblos, amor y protección de los pueblos indígenas, batalla incansable contra la minería ilegal, depredadora y destructiva. Igualmente quiero felicitar al mayor general Carlos Osorio, también hijo de nuestro comandante Chávez, que le ha tocado cumplir tareas difíciles y complejas, en medio de varias tormentas, y pasar junto a nuestro comandante Chávez varios desiertos. Ahora le toca, ha asumido una tarea primordial en una región vital de nuestra patria, la región central del país. Para fortalecer esta estructura, general en jefe, ministro Vladimir Padrino López, queridos hermanos comandantes generales del ejército, la armada, la aviación, la guardia nacional bolivariana, y la milicia nacional bolivariana. Como saben ustedes, estos años hemos desarrollado el nuevo concepto estratégico de defensa, la nueva organización, basado en los principios y doctrinas, ahora sí de los libertadores. Ahora sí de los libertadores. Y se ha construido una nueva fuerza armada, que es y debe ser, en los tiempos presentes y tiempos futuros, columna vertebral de la integración de Venezuela, de la paz de la patria, y del derecho al futuro, a la prosperidad, a la vida. Columna vertebral, columna vital, en el concepto de la unión cívico-militar de Bolívar, de Zamora, de Chávez, del siglo XXI. Bueno, he venido hoy a este acto, además, para entregar el mando de estas dos regiones de defensa integral, pero además, para decirle a ustedes, hermanos militares, que ustedes son los guardias y custodios de la moral republicana y de los valores eternos del legado del libertador Simón Bolívar, que ha pretendido ser ultrajado por esa oligarquía adeco-burguesa que cree que ha llegado al fin de los tiempos. Y han pateado, no sólo una foto de Bolívar, o un retrato del comandante supremo, han pretendido patear el símbolo más amoroso e importante del espíritu nacional, que recoge la lucha de todos nuestros cinco siglos de resistencia, Bolívar y Chávez, dos soldados de la patria. Ahora, quiero reconocer y felicitar hasta el último soldado, hasta la última soldado, por la respuesta inmediata, oportuna y de dignidad que ha dado la Fuerza Armada Nacional Venezolana ante el ultraje de la oligarquía adeco-burguesa, antinacional, antipatria. Es una oligarquía antipatria. Siempre lo hemos dicho, los temas de la ética, de la moral, de los símbolos, del amor de la patria, no son un tema de mayorías o minorías circunstanciales. Son o no son, somos o no somos. Y hemos decidido hace mucho tiempo ser, ser nación, ser patria. Ser una nueva Fuerza Armada Nacional, que no recibe dictámenes de oligarcas ni de imperios. El único dictamen que recibe es el del corazón profundo, de la historia y de su compromiso comprobado con las tareas del presente y del futuro. He venido a este acto, pero además, he venido con motivo de una reunión, la primera reunión de este año 2016, con el Estado Mayor Conjunto. Con el Comandante Estratégico Operacional, con los Comandantes Generales de los Componentes y con los Comandantes de las Siete Regiones de Defensa Integral. Al cierre de este importante acto, bueno, vamos a sostener una reunión para revisar todos los planes 2016, 2018, para revisar todos los escenarios en que se desenvuelve Venezuela. Y además, para ratificar los planes de fortalecimiento en este año, que es el año de las Fuerzas Especiales. Habiendo consolidado en los años 2013, 2014, 2015, la nueva estructura, la nueva organización de las Redis, las SODI, las Hades, ahora vamos al fortalecimiento de la capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas a través de las Fuerzas Especiales. Combate y preparación frente a amenazas externas, y combate frente a amenazas internas a la vida del pueblo, a la paz de la República, de la infiltración del paramilitarismo criminal, etcétera, etcétera. Vamos a ver los planes, a trazar la ruta, para que nuestra Fuerza Armada siga su rumbo de desarrollo, de consolidación, de unión junto al pueblo, y además la Fuerza Armada, como me lo ha dicho el General en Jefe, Vladimir Padrino López, lista y dispuesta para transitar las tormentas que nos toca transitar durante este año, producto de la guerra del petróleo, la guerra de los precios, la guerra económica, las dificultades, que juntos encararemos, y juntos superaremos, más temprano que tarde, con el trabajo unido de la Fuerza Armada, del pueblo, y de todas las fuerzas productivas del país, nosotros lograremos superar las dificultades de hoy, y salir con un país más fortalecido. La moral de la Fuerza Armada, así lo dice, que es posible, desde la profundidad del corazón de Bolívar, de Zamora, y de Chávez, nos gritan con mucha fuerza, pueblo si se puede, fuerza armada si se puede, cuanto con la Fuerza Armada, para las grandes tareas de la paz, de la estabilidad, de la prosperidad, y del desarrollo. Autorizado, General Torrealba Pérez. Vista al fin. Reafirmamos, el respeto a nuestros símbolos patrios, y libertadores. Honor, a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, de la República Bolivariana de Venezuela. Atención presente en... ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr!